Una reja arrancada, barreteada, con fierro de acá, de mi galpón, porque ni siquiera herramientas tienen para atrás estos mugrientos. Y bueno, se metieron por el baño, me revolvieron todo. Yo llegué acá tipo seis y media, siete menos cuartos, porque tenía que ir a cargar para sacar el camión. Cuando entré, encontré papeles por el suelo y digo, ¿de quién serán? Digo, se le habrán caído a mi hijo, a lo mejor sacó el auto y se le cayeron. Y después empecé a mirar y vi todo revuelto, toda la cabina del camión abierta, revuelto adentro del camión. Adentro yo arriba tengo una pieza también, me revolvieron todos, papeles, todos. Tenía un par de armas, me las llevaron. Tipo arma larga, arma corta. Sí, tenía una moladora, se llevaron, un taladro, una linterna maglite que debe valer una fortuna, también me la llevaron. Se llevaron todo lo que pudieron sacar por ahí. ¿Usted dice que utilizaron su misma herramienta, que había alguna barra del lado de afuera, alguna barreta? Sí, allá yo tengo algunos hierros ahí que uso, tengo apilado ahí. Con eso mismo barretearon. Con eso mismo barretearon, abrieron, calzaron y se metieron ahí. Y la ventana no está tan baja, no es una ventana amplia. No, no, es una ventana chiquita, tiene 40 por 60. Pero digo que además hay que trepar un poco porque está alta. Sí. Y da un baño, y del baño ganaron acceso acá. Básicamente el taller ustedes lo tienen, este galpón es para guardar el camión. Sí, un depósito. Yo acá guardo el camión, tengo herramientas, taller, sí. Inclusive ahora estoy trabajando, estoy viendo a ver si puedo poner otra vez a reja, porque con un poco más de seguridad. Bien. Pero nunca, mirá, yo hace del año 2012 que tengo el galpón acá, jamás, nunca entró nada. Tengo, y bueno, esas son las consecuencias de lo que hace la droga y toda la mugreza que roban para vender y comprar droga. No sé para qué, pero no. Casi seguro que es por eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ya está. Ahora tengo que armar eso, tengo que poner y confío en que la justicia me consiga las cosas de vuelta. Muchas gracias. Porque, bueno, siempre aposté a la justicia, siempre, siempre. ¿Tiene esperanza de que recuperen, o por lo menos algunos de los elementos? Sí, yo creo que sí, yo creo que lo van a recuperar. Gracias. Por lo que me dijeron, ellos ya están atrás de la pista, ya saben quién es. Están trabajando. Sí. Así que, bueno, otra cosa no tengo. Tengo que ponerme a laburar ahora para poder... Reponer la reja, la está soldando usted mismo. Sí, sí, la estoy armando otra vez. Bueno, muy amable, muy amable. A ustedes que se movieron para acá. Salió en parte policial. Claro. Usted se movió rápido haciendo la denuncia porque salió en el parte de hoy. Porque la verdad es que me desconcertó. Yo nunca jamás... Mirá que he dejado a veces el camión cargado acá afuera. Nunca jamás me tocaron nada. Nunca, nunca, nunca. Y bueno, siempre hay una primera vez.